Somos la familia de dos Papi dedo, papi dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Mami dedo, mami dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Hermano dedo, hermano dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Hermana dedo, hermana dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Bebe dedo, bebe dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? ¡Pobre Humpty Dumpty! ¡Siempre se está cayendo! Humpty Dumpty se sentó en la pared Humpty Dumpty se volvió a caer Ni todos los caballos ni los hombres del rey Pudieron a Humpty Dumpty recomponer Humpty Dumpty se sentó en la pared Humpty Dumpty se volvió a caer Ni todos los caballos ni los hombres del rey Pudieron a Humpty Dumpty recomponer Humpty Dumpty se sentó en la pared Humpty Dumpty se volvió a caer Ni todos los caballos ni los hombres del rey Pudieron a Humpty Dumpty recomponer Humpty Dumpty se sentó en la pared Humpty Dumpty se volvió a caer Ni todos los caballos ni los hombres del rey Pudieron a Humpty Dumpty recomponer Somos las figuras Puedes vernos en todos lados Soy un cuadrado, un cuadrado Puedes verme en cualquier lado Yo tengo cuatro carita Yo tengo cuatro caritas Soy un cuadrado, muy cuadrado Soy un círculo, soy un círculo Y voy rodando, voy rodando Tengo solo un solo lado Yo soy un círculo y voy rodando Soy un triángulo, soy un triángulo Y yo tengo tres puntitas Solo tengo tres caritas Yo soy un triángulo, un triángulo Somos las figuras Nos puedes ver en todas partes Soy un rectángulo, un rectángulo Y soy más largo que el cuadrado Yo también tengo cuatro lados Soy un rectángulo, rectángulo Soy una estrella, una estrella Y en el cielo estoy muy lejos Cinco brazos tengo yo Soy una estrella, una estrella Soy un corazón, un corazón Yo soy curvo e inteligente Soy una figura hermosa Soy un corazón, un corazón Soy un diamante, un diamante Puedes verme en un anillo Soy radiante y muy brillante Soy un diamante, un diamante Nosotros somos las figuras Puedes vernos en todas partes Eran diez en la cama El pequeño dijo en pijama Rondemos, rondemos Mientras dos rodaban Uno se cayó ¡Nueve! ¡Nueve! Eran nueve en la cama El pequeño dijo en pijama Rondemos, rondemos Mientras dos rodaban Uno se cayó ¡Ocho! ¡Ocho! Eran ocho en la cama El pequeño dijo en pijama Rondemos, rondemos Mientras dos rodaban Uno se cayó ¡Siete! ¡Siete! Eran siete en la cama El pequeño dijo en pijama Rondemos, rondemos Mientras dos rodaban Uno se cayó ¡Siete! ¡Siete! Eran seis en la cama El pequeño dijo en pijama Rondemos, rondemos Mientras dos rodaban Uno se cayó ¡Siete! ¡Siete! Eran cinco en la cama El pequeño dijo en pijama Rondemos, rondemos Mientras dos rodaban Uno se cayó ¡Cuatro! ¡Cuatro! Eran cuatro en la cama El pequeño dijo en pijama Rondemos, rondemos Mientras dos rodaban Uno se cayó ¡Tres! ¡Siete! Eran tres en la cama El pequeño dijo en pijama Rondemos, rondemos Mientras dos rodaban Uno se cayó ¡Siete! 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 Eran dos en la cama, el pequeño dijo en pijama ¡Rolemos! ¡Rolemos! Mientras todos rodaban, uno se cayó ¡Uno! ¡Uno! Era uno en la cama, el pequeño dijo en pijama ¡Hasta mañana! ¿Conoces el alfabeto? ¡A, B, C, T, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, B, W, X, Y, Z Ahora conozco el ABC ¡Canta conmigo tú también! A, B, C, T, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, B, W, X, Y, Z Ahora conozco el ABC ¡Canta conmigo tú también! Oh, mi pobre muñeca está enferma No te preocupes, déjame examinarla La muñeca de Rebeca estaba muy enferma Y llamó al doctor para que viniera a verla Con sombrero y maletín llegó el doctor Y tocó la puerta Toc, toc, toc Vine a ver a la muñeca, la voy a examinar Y le dijo a Rebeca, tiene que descansar Escribió la receta para una pastilla Volveré en la mañana Le dijo a la niña Oh, mi pobre muñeca está enferma No te preocupes, estará perfectamente bien La muñeca de Rebeca estaba muy enferma Y llamó al doctor para que viniera a verla Con sombrero y maletín Llegó el doctor Y tocó la puerta Toc, toc, toc Vine a ver a la muñeca, la voy a examinar Y le dijo a la Rebeca, tiene que descansar Escribió la receta para una pastilla Volveré en la mañana Le dijo a la niña Uno, dos, amarro el zapato Tres, cuatro, ¿quién abrirá? Cinco, seis, recojo los palos Siete, ocho, bien ordenados Nueve, diez, gallina de campo Once, doce, cavar y cavar Trece, catorce, me toca cenar Quince, dieciséis, a cocinar Diecisiete, dieciocho, pronto va a estar Diecinueve, veinte Habrá que esperar Uno, dos, amarro el zapato Tres, cuatro, ¿quién abrirá? Cinco, seis, recojo los palos Siete, ocho, bien ordenados Nueve, diez, gallina de campo Once, doce, cavar y cavar Trece, catorce, me toca cenar Quince, dieciséis, a cocinar Diecisiete, dieciocho, pronto va a estar Diecinueve, veinte Habrá que esperar Todos juntos, vamos a remar Rema, rema, rema tu bote Vamos a navegar Feliz, 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 feliz La vida es para soñar Rema, rema, rema tu bote Vamos a navegar Feliz, 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 feliz La vida es para soñar Rema, rema, rema tu bote Vamos a navegar Si ves un cocodrilo No pares de gritar Rema, rema, rema tu bote Vamos a navegar Si ves un cocodrilo Si ves un cocodrilo No pares de gritar Rema, rema, rema tu bote Vamos a navegar Feliz, 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 feliz La vida es para soñar Rema, rema, rema tu bote Vamos a navegar Feliz, 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 feliz La vida es para soñar Cabeza, hombro, rodilla y pies Rodilla y pies Cabeza, hombro, rodilla y pies Rodilla y pies Y ojos y orejas Y boca y nariz Cabeza, hombro, rodilla y pies Rodilla y pies Tobillos, codos, pies y atrás Pies y atrás Tobillos, codos, pies y atrás Pies y atrás Y pelo y caderas Y mentón y cachetes Tobillos, codos, pies y atrás Pies y atrás Pies y barriga, brazos mentón, brazos mentón Pies y barriga, brazos mentón, brazos mentón Y ojos y orejas y boca y espinillas Pies y barriga, brazos mentón, brazos mentón Manos, dedos, piernas y brazos, piernas y brazos Manos, dedos, piernas y brazos, piernas y brazos Y ojos y orejas y boca y caderas Manos, dedos, piernas y brazos, piernas y brazos Cabeza, hombre, rodilla y pies, rodilla y pies Cabeza, hombre, rodilla y pies, rodilla y pies Y ojos y orejas y boca y nariz Cabeza, hombre, rodilla y pies, rodilla y pies Johnny, ¿qué estás haciendo? Johnny, Johnny, sí, papá Comiendo azúcar, no, papá Estás mintiendo, no, papá Abre la boca, ja, ja, ja Mmm, Johnny, ¿qué estás haciendo? Johnny, Johnny, sí, papá Comiendo azúcar, no, papá Estás mintiendo, no, papá Abre la boca, ja, ja, ja Cinco patitos salieron a nadar Fueron a un lejano y hermoso lugar La madre pato dijo cua, cua, cua Y solo cuatro patos volvieron de nadar Cuatro patitos salieron a nadar Fueron a un lejano y hermoso lugar La madre pato dijo cua, cua, cua Y solo tres patos volvieron de nadar Tres patitos salieron a nadar Fueron a un lejano y hermoso lugar La madre pato dijo cua, cua, cua Y solo dos patos volvieron de nadar Dos patitos salieron a nadar Fueron a un lejano y hermoso lugar La madre pato dijo cua, cua, cua Y solo un pato volvió de nadar Un patito salió a nadar Fue un lejano y hermoso lugar La madre pato dijo cua, cua, cua Y solo un patito salieron a nadar Y los cinco patitos volvieron de nadar Cuatro patitos volvieron de nadar Cuatro patitos volvieron de nadar